Que hay muchas cosas espeluznantes sobre este gobierno lo sabemos. Pero lo que no sabemos es cuáles son exactamente todas, por su brillante labor de ocultación, lo único brillante en ellos. Por eso, cuando algunos de esos datos salen a la luz, hacen tambalear al Ejecutivo. Y es lo que ha ocurrido. Porque el dato revelado en el Congreso solo puede ser calificado de trágico. Y encima, estando ya en medio de su campaña electoral, pues no hay más que ver el acto de autobombo de Sánchez, sobre la victoria de Felipe González, para pescar viejos votantes socialistas. Y dicho dato arruinaba su campaña, porque era toda una bomba sobre una de esas verdades espeluznantes que esconden. Sorprendía, de hecho, hasta a los que acompañaban a su emisora, Inés Canífares, de Vox. Lo que anunciaba es gravísimo para nuestro país, y todavía más con los presupuestos desastrosos que han desarrollado. Este era el momento. Desde el punto de vista económico, puramente, la racionalización y la eficiencia que define el Tribunal de Cuentas en sus informes, queda muy lejos de la realidad de nuestro sector público empresarial. Y es que el grupo empresarial SEPI, con alrededor de 80.000 trabajadores y un conjunto de 27 empresas entre las que conforman el grupo y las asociadas, vemos que año tras año, lejos de conseguir, no lo digo en un año, sino año tras año, lejos de conseguir esa eficiencia, o al menos llegar al punto muerto, al umbral de rentabilidad, como le digo, lejos de eso, se desarrolla. Si en 2018, del año en el que estábamos hablando, tenía unos fondos propios ya mermados en más del 50% por las pérdidas acumuladas y que ascendían esos fondos a 1.659 millones, aproximadamente, con unas pérdidas acumuladas de 3.089 millones de euros, para 2023, en los presupuestos que ustedes acaban de presentar, que nosotros denominamos de la propaganda, nos encontramos con una cifra de pérdidas acumuladas que van a llegar casi a los 5.000 millones de euros, exactamente 4.936 millones. Esas pérdidas que se han producido durante estos cuatro años, que el PSOE junto a Unidad Podemos ha estado gobernando, y que ascienden casi a 2.000 millones de euros, 1.846 millones de euros. Esas, ¿quién las va a pagar? Como decía esta mañana, su portavoz Pachi López, ¿las van a pagar ustedes? Porque entonces, claro, si las van a pagar ustedes, pues yo me callo. O las vamos a pagar todos los españoles. Entonces, esos miles de millones de euros que hubiesen servido para financiar la sanidad o la educación, ¿no? Como dicen ustedes.